Saludos para cada uno de ustedes, gracias de verdad por estar con nosotros en esta bonita hora de la noche desde San Diego, California, por la vaina, conida la guillana nacional de Chacrón hoy, le dejando lo mejor de los dones, y vamos con la siguiente vida, ¿qué dice? Chacrón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!